Música Mundo yame mtatume, gemiagalenga machu mama bile mtatezi Música Mundo yame mtatume, gemiagalenga machu mama bile mtatezi Mundo yame mtatume, gemiagalenga machu mama bile mtatezi Música 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 Izi kotanga, la wafana wakoto, la mje hikati Miko se la panzwe mtunzia makoya wanya wafana Isi yo yo yo, uode matandina Isi yo yo yo, uode matandina Niko se la panzwe mtunzia makoya wanya wafana Isi kotanga Hama kotanga Isi kotanga Isi kotanga, la mje hikati ¡Suscríbete! 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 ¡Gracias! 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 Elangishu milensisa, manka mubinsisa, siakutazidi, sabwana wemba nama, sabi melela wepa. Elangishu milensisa, siakutazidi, sabi melela, sabi melela, sabi melela, sabi melela, sabi melela. Elangishu milensisa, siakutazidi, sabi melela, sabi melela, sabi melela, sabi melela, sabi melela. Elangishu milensisa, siakutazidi, sabi melela, 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 sabi melela No, no, no. ¡Gracias! 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 Salud una poiso al língua por el respecto Sonido por el States P accelerator al final Sonido por el niveau Ya toda esta acontecendo La forma de exanimate Agu mise a la vista Tejo wukona mamazine limpino ya Niya yubile Mbano tu mintsiz, mbano tu mintsiz Yeru yoche zangekazi laki Yeru yoche zangekazi laki Mbano tu mintsiz, mbano chezangekazi laki Mbano tu mintsiz, mbano tu mintsiz ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete! 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 y 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 Gracias por ver el video. 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 Gracias. Gracias. Gracias por ver el video. Gracias. 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 Gracias.